Hola chicos y chicas, hoy os traigo un vídeo con los coloretes que creo que me voy a poner más este verano Hay algunos que tienen un tiempo, pero creo que siguen siendo un must esta temporada Y bueno, hay algunos de mis favoritos, algunas cosas nuevas y algunos clones Así que nada, que si os interesa que os quedéis a verlo Bien, voy a empezar por uno que fue de edición limitada, no sé si lo podéis encontrar todavía en tiendas Pero tengo uno muy parecido, muy parecido, bastante baratito también Voy a empezar por este de la colección de Justin Bieber, de Essence Es un color precioso, súper veraniego, súper vibrante, ácido Y es una lástima que fuera de edición limitada Pero he encontrado uno que no es exactamente igual, pero sí sigue esa misma línea Y es este de Zoeva Bueno, en cámara se ve este mucho más distinto, pero son muy similares a la piel Entonces, bueno, quería que supierais que el de Zoeva es muy parecido Incluso en el tipo de brillo que tiene, porque aunque no tiene brillo, tiene como nácar Y entonces queda un acabado natural en la piel Este es en concreto el Brush Rush de Zoeva Voy a seguir con unas cositas nuevas Que son este trío de coloretes de Slick Vienen dos en polvo y uno en crema A ver si os puedo decir los nombres Este de aquí es Icing Sugar Este es Macaroon y este Pink Mint Son muy, muy ponibles para este verano Los dos en polvo tienen algo de destellos doraditos en ambos casos Y quedan estupendos en la piel Y este otro trío de Slick también Son los tres en crema Yo he usado este un montón Los otros todavía no los he probado Pero este es perfecto para cualquier tipo de look Sea muy cargado, más suavecito Igual solo os queréis poner un poquito de corrector y el colorete Y aún así da un aspecto de buena cara increíble Este de aquí Es el más natural de los tres diría yo Es muy bonito Y este trío se llama California Bien, vamos con mi favorito Mi colorete favorito, favorito, favorito Del verano de hace muchos años Es Glyphool de Mac Lo comenté en un vídeo hace poco Y es que no podía no ponerlo en este vídeo Es un colorete que da un aspecto sano Da un aspecto jugoso Le aporta el color natural de las mejillas a la piel Y es fantástico Glyphool de Mac Voy con otro que es el que llevo puesto Por si os interesaba No podía no ponérmelo Y es este Wowser O Wowser de Accessorize Accessorize lo podéis encontrar en Maquillalia Este colorete tiene ya un tiempo Pero es tan bonito Yo lo aplico con la yachillo Poquito a poco Y si es necesario descargo Y Aporta color, luz No es tan natural como el resto O sea es obvio que tengo colorete Pero por ejemplo hoy no llevo iluminador ni nada Y ese colorete me lo aporta Entonces bueno Es genial Además tiene como Dos tonos de rosas Un poco de morado Es un poco distinto A otros Estos coloretes están genial Genial Esta marca me está gustando Y voy a ir con una de mis nuevas adquisiciones O bueno Últimas adquisiciones Se trata de Loli Tint Es el último colorete líquido O tinte líquido De Benefit Lo descubrí en enero Y bueno Es un color Como Violetilla Así es como queda Cuando no está extendido Y bueno Una vez que lo extiendes Da aspecto de buena cara Hay que extenderlo rápido Este tipo de coloretes Yo intento aplicarlos Con Con una mufeta Aplico el polp O sea aplico el producto En la brocha Y luego simplemente Lo extiendo Y es verdad que el color Es precioso Hace referencia Al pantone Al color pantone De este año Orquidia dulce Orquidia radiante O algo así Y bueno Este es el último colorete Pues nada Ese es mi vídeo Hasta aquí Llegan mis coloretes De este verano Espero que os haya gustado Decidme en los comentarios Que queréis ver A continuación No olvidéis seguirme Por redes sociales Me podéis encontrar en Twitter Facebook Instagram Tumblr En todas esas redes sociales Como Lorituela Normalmente suelo contestar Así que no No Pues eso No dudéis En preguntarme cualquier cosa Manitas arriba Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!